Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info La carnada. ¿Están vivos? ¿Esos están vivos? No. Enséñame uno que mi marido es pescador. ¿El hija si ya sabes dónde le colines? Para que él. Para que él vaya a pescar. Yo agarré. Le dije que le tomo una foto agarrando el pescado. Yo pescador. A una amiga que nos encontramos en la playa y se le había enterrado sus pescaditos que había sacado. Y como llegó la marea hasta ahí ya no los alcanzaba. Se le perdieron con la arena y ya no los encontraba. Pero aquí estamos en la playa. ¿Qué se llama? Elicacal. Elicacal. Veníamos al rescate a ayudarle a él a buscar el pescado que se le había perdido. Está bien rico para bañar ahorita. Vean la playa. Ahí está la familia Quintanilla. Ahí. 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 Ahí.